Se obtuvo información de hace algunos meses de que él probablemente se encontraba en territorio nacional y se designó un equipo de inteligencia para verificar y confirmar ese aspecto. Se obtuvo la alerta en esta Semana Santa de que familiares iban a viajar a Guatemala y se desarrolló todo un esquema táctico y operativo para realizarle el seguimiento con la finalidad de establecer la ubicación de esta persona. Se confirma la presencia de él en Panajachel, en uno de los hoteles que ahí existen. Afortunadamente la acción fue limpia, ni un solo disparo, y se sometió a las autoridades a esta persona. Hoy ya fue puesto a disposición del Tribunal Instinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, que es el responsable de desarrollo del proceso de extradición.